Hola, continuamos con el tema de Shalom Bait, Armonía en el Hogar, titulado Descubre el brillo de tu pareja. En esta ocasión trataremos el tema de posición y responsabilidades del marido. Quiero comenzar a tratar este tema exponiendo un punto de vista original acerca de este punto. El punto de vista de la Torah acerca del matrimonio es que el hombre adquiere a la mujer. O sea, la mujer pasa a ser posesión del marido, pertenece al marido. Esto implica no degradar a la mujer o denigración a la mujer, sino al contrario. Esto implica responsabilidad del marido hacia su mujer y hacia su familia. Por eso la Torah le llama, cuando uno se casa, al marido le llama baal, le llama dueño. Y a la mujer le llama mekudeshet, está santificada. Santificada quiere decir que es exclusiva para el marido. Entonces, tu marido, en el momento que contragiste matrimonio y te casaste, adquiriste a tu mujer. Tú la adquiriste y tú eres responsable sobre ella. Asumes en el momento del matrimonio responsabilidades. Entonces, pensemos un poco. Un hombre conoce a una mujer, un joven a una muchacha, se tratan, se conocen un tiempo y después deciden contraer matrimonio. Casarse. Tu marido, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Estás tomando a una mujer y la estás llevando a tu terreno, a tu posición. ¿A quién te estás llevando a tu posición? Una muchacha, una mujer, que creció en casa de sus padres. Ahí nació, apenas nació, la atendieron con toda la atención, todo lo que necesitaba desde chica, a los, de tanto recién nacida, a los meses, al año también, a los años. Toda la atención tuvo. Los papás la consintieron, la chiquearon, le dieron calor, todo lo que necesitó se ocuparon de ella. Escuelas, gastos, ropa, viajes, todo para que crezca de una manera sana, normal, contenta, alegre, positiva, exitosa. Llega a la edad de 17, 18, 19 años que alguien cuando decida y te conoció a ti y te la ibas para ti. Se nos puede llegar a ocurrir que el trato con la mujer puede llegar a ser diferente, de ninguna manera. Tiene que seguir igual. Ahora tú eres el que va a consentir y cuidar y tratar a esa bella mujer que estaba en la posesión de sus padres y ahora pasó a tu posesión, pero tiene que seguir con el mismo trato. ¿Por qué lo resalto tanto? Porque por otro lado podría surgir el punto de vista, la manera de pensar que, mira, yo tengo 22, 23, 24, 25 y también yo fui un niño, me criaron, me crecieron, me consintieron en mi casa y ahora me valgo yo por mí mismo. También mi mujer tuvo una niña muy bonita, muy bien atendida, igual que yo. Ahora somos mayores, somos adultos y ahora tenemos que valernos por nosotros mismos. Y los dos, luchar por todo. Claro que tu mujer va a ayudarte a ti para luchar en todo, pero tu mujer te va a ayudar. Como dice la Torah, la mujer es el ézer del hombre, la ayudante y apoyar al hombre, como ya lo explicamos a principios de las sesiones de este curso, pero la responsabilidad es tuya. Y la mujer está a tu lado para apoyarte, pero ella te pertenece a ti y tú tienes que ver por ella y cuidarla. Y de ninguna manera pensar, yo soy adulto, ella también es adulta, que afronte los problemas de la vida. No solo yo, también ella tiene que hacerlo. No señor, el principal en afrontar las situaciones de la vida eres tú. Y no nada más hacia tu mujer, con más razón hacia los niños que vendrán. Para explicar mejor esta idea, quiero traer lo que escribe Rav Haim Shemulevitz. Rav Haim Shemulevitz, él resalta un punto. Tu marido, si logras traerlo a tu hogar, a la casa, un centavo, un peso, cien pesos, a tu casa para gasto, tienes que saber que es por el zehut, por el mérito de tu esposa y de tus hijos. Si es que un muchacho, después de la escuela, se preocupa por hacer dinero, y empieza a hacer dinero y gana dos mil, tres mil, cinco mil, lo que sea. De repente se casa y las ganancias suben, los gastos suben y las ganancias suben. ¿Por qué? Pues es normal, mi patrón me tiene que subir porque me voy a casar, mis gastos subieron, tiene que subirme el sueldo. No lo veas tan sencillo y tan matemático y tan lógico. Tienes que saber que si es que las ganancias aumentan es por el mérito de tu esposa y de tus hijos. Y explica Rav Haim Shemulevitz, lo explica así. Tienes que saber de que el hecho que apenas te casas y tu mujer se siente dependiente de ti en la cuestión económica de la parnazá, esa dependencia que siente la mujer, tu esposa, en ti provoca y logra que del cielo te den a ti Berajá. Del cielo ven que tu mujer se siente dependiente de ti, entonces por eso te manda, del cielo te mandan Berajá para que puedas cubrir y responder a la dependencia que tu mujer está esperando de ti. Y lo comprueba de la siguiente manera. El Rav Haim Shemulevitz trae una historia impresionante de la Gemara. Cuenta la Gemara que en una ocasión un muchacho de una ciudad viajó a otra ciudad, estamos hablando de hace unos 1500 años aproximadamente, viajó a otra ciudad para hacer negocios. Y estando en la otra ciudad conoció a una muchacha y le gustó, se hicieron novios y decidieron que se van a casar. Pero pues él no viajó para casarse, sino viajó para negocios. Entonces obviamente tenía que volver a su ciudad de origen para saldar y resolver unos asuntos y poder posteriormente regresar a casarse. Obviamente esa muchacha tenía sus dudas, ¿por qué? Porque no era como hoy en día, de que hablar de aquí a China, tomas tu celular y marcas en cuestión de segundos y se acabó. Y localizar a una persona. En ese tiempo viajar a otra ciudad y localizar a alguien era cuestión de meses por lo menos. Entonces ella decía, bueno, yo como estoy tan segura que vas a volver. Él le decía, mi vida, tú sabes que yo te quiero. Sí, pero no estamos casados, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué garantía me das? Agarró y dijo el muchacho, no te preocupes, voy a volver. Es más, el pozo y ese ratón son mis testigos. ¿Qué cosa tan rara dijo? Pero sí dijo, ese pozo y el ratón son mis testigos. A ver, ok. No le quedó otra a la muchacha que aceptar a esos testigos y aceptar esa garantía. Regresó a su ciudad de origen, empezó a dedicarse a solucionar y resolver sus asuntos pendientes, pero le tomó un poco de tiempo, lo cual le fue apagando el amor y la emoción por aquella muchacha que conoció, hasta que pasó el tiempo y se apagó completamente en el amor que tenía y se quedó en su ciudad de origen y nunca volvió. Pasó el tiempo y en esa ciudad de origen conoció a otra muchacha y se casó, finalmente. Pasó el tiempo y tuvo dos hijos. En una ocasión llegó a su casa y de repente ve a su esposa llorando, llorando. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Dice, los niños, los niños. Dice, ¿qué pasó con los niños? Dice, se murieron los dos. Dice, ¿cómo se murieron? ¿Los dos se murieron? Dice, sí. ¿Cómo se murieron? Dice, el chiquito de cuatro años que ya podía caminar, iba caminando por las calles y se cayó en un pozo y era tan profundo que se murió. No me digas. Dice, ¿y el otro? ¿Qué pasó con el otro? Se lo tenía acostado el bebé en su cunita y se saltó un ratón, una rata, y se metió y lo murió todo y lo mató. Cuando escuchó esto, el marido se sorprendió, se quedó muy atónito, pero reflexionó después de unas horas y dijo, ya entendí por qué ocurrió. Dice, ¿por qué ocurrió? ¿Tú cómo sabes? ¿Que eres profeta? Ok. Dice, no, te voy a contar lo que ocurrió. Yo, antes de casarme contigo, yo había viajado a una ciudad y me enamoré de otra mujer y me comprometí a casarme con ella, solo que regresé para solucionar unos asuntos y ella no quería que regrese. Y puse de testigos al pozo y al ratón que yo iba a volver, era la garantía, y no volví. Y ahora vinieron los testigos, los garantes, y se cobraron su garantía. Así cuenta la camarada, fue una historia real, no cabe duda de ser Talmud. Dice Rabheim Shemulevitz, ¿qué cosa tan absurda? ¿Una persona pone de testigos a tu pozo y a un ratón? Claro que es absurdo, pero lo hizo. Este señor, este muchacho, depositó su confianza en el pozo y en el ratón. Nunca vimos, según la Torá, cuando alágicamente se requieren testigos, el pozo y el ratón y cualquier animal y cualquier pared no sirven de nada como testigo. Pero esta persona los puso como testigos. Depositó su confianza en el pozo y en el ratón. ¿Depositaste tu confianza? Es una realidad y eso le da poder a donde depositaste tu confianza. Le diste confianza al pozo, el pozo va a actuar. El ratón, depositaste tu confianza en el ratón, el ratón va a actuar. La prueba está que después de no haber cumplido la palabra, vinieron esos testigos y cobraron la garantía, la cual ellos eran los testigos de esa garantía. Vemos aquí que es algo, una naturaleza tal vez espiritual, pero es una realidad donde una persona deposita su confianza, responde. Entre paréntesis vemos como la persona cuando tiene seguridad y ánimo para hacer las cosas, las cosas tienen mucho más probabilidad que las cosas funcionen y se tenga éxito. Dice el Abraham Shemulev, y si es así, de igual manera en el momento que la mujer deposita su confianza en el marido, que es lo normal de todo matrimonio, que una mujer al casarse espera ser mantenida por su marido porque es lo normal, así como el marido espera ser atendido por su mujer en las atenciones caseras y del diario, como es comida, como es la ropa, etcétera, y la atención de los hijos, Dios, también la mujer deposita su confianza en el hombre. Al depositar a la mujer su confianza en el hombre, del cielo le ayudan al hombre a que pueda traer panasá. ¡Qué maravilla! Si es así, ¿cómo puede un hombre de repente atreverse a pensar, la verdad, tengo que limitar más a mi mujer, está gastando, tengo que ahorrar más? Señor, ten cuidado, el centavo que ganas, cualquier centavo que ganas es por tu mujer, por tus hijos, que tienes tú, mejor dicho, la suerte de que se sientan dependientes de ti, tu mujer y tus hijos. Aprovechala y al contrario, respétala, valórala y confía en ella y sigue esperando la ayuda del cielo, que te van a seguir mandando panasá por ellos y no los limites en lo que es tu responsabilidad, responder a la economía de la casa. Y pedir la borórala a Mashiach, ayúdame por favor a poder seguir cumpliendo con esta responsabilidad. Claro, dentro de lo normal. Si yo tengo Baruch Hashem, tengo ingresos y cumplo con mis responsabilidades, cada quien según sus capacidades, ya que, si es así, ya que mi mujer de repente quiere un viaje por toda Europa, o mis hijos quieren que les compre un Bentley, yo qué sé, también lo voy a hacer porque dependen de mí. No, claro que hay un margen normal y un criterio común que hay que respetar, pero es lo que el marido tiene que saber, que si logra un éxito económico es por su familia. Y esto también tiene que reflejar a la vez mucho respeto a los gastos que hace la mujer. Porque muy fácil es decir, estás gastando mucho y tienes que limitarte, tienes que, si es que realmente está claramente descarrilada en gastos, claro que hay que poner las cosas en orden y con respeto. Pero si dentro de lo normal gasta para comer Baruch Hashem y los gastos normales, que es si es un doctor, una terapia, o un uniforme, o útiles, cosas dentro de lo normal, la peor reacción que puede tomar el marido es molestarse y enojarse con la mujer. Porque eso puede bajar las esperanzas de la mujer y de sus hijos hacia él en el aspecto económico y automáticamente baja la verajá del cielo hacia su parmasa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video